Buenos días a todos, queremos presentaros el nuevo modelo SOS fabricado por la marca española Nieto como veis son cuchillos pensados para llevar todos los días en el bolsillo de pequeño tamaño y bueno, como veis han presentado tres colores tenemos la versión satinada, una versión desmaltada en color rojo y otra en color negro como opción nos dan dos tipos de funda, una que es en cuero y otra en kydex la de cuero viene con un tornillo que se desmonta para poder utilizar el cuchillo dentro de la funda como los clásicos llaveros y permite incluso también llevar algún tipo de llave junto con el cuchillo la de kydex pues es hecha expresamente para el cuchillo con lo cual entra a presión tiene dos orificios para poder engancharlo al cuello o algún tipo de soporte multiposición bueno, espero que os haya gustado esta nueva incorporación al catálogo de Filofiel y nada un saludo a todos, gracias